que las autoridades fiscales han hecho todo lo posible para hacernos la vida miserable pero no es así, lo que queremos decirles es que hay luz al final del túnel entonces no se preocupen, bueno les presento a Mauricio Baeza él lidera un proyecto muy interesante que se llama Factura Libre que es hacer un sistema de facturación usando Open Office con toda la parte de certificados digitales yo les voy a mostrar una parte como la parte ruda del manejo de llaves y el manejo de código para esto y es que vean los dos lados de la moneda y vean que realmente no es ciencia de cohetes esto que nos venden o sea Hacienda hace todo para joder pero hay manera de salir adelante Mauricio por favor Buenas tardes a todos, como ya dijo Fernando mi nombre es Mauricio Baeza soy director y fundador de una asociación civil que se llama Universo Libre México en donde nos dedicamos a dar soporte técnico a instituciones no lucrativas en esta actividad ya tenemos más de 10 años y tenemos algo de experiencia me hubiera gustado mucho estar aquí el año pasado y que Fernando nos hubiera ilustrado con este tema para hacer el camino un poquito más corto sin embargo confirmando lo que dice Fernando la facturación electrónica no es física cuántica que esa si es complicada ahorita que lo vean van a ver qué sencillo es es tan sencillo que da risa de verdad yo quiero abocarme a otros temas paralelos pero que me parecen importantes que son en relación a lo que pide la autoridad y cómo lo tiene que resolver el usuario común no sé cuál sea su área de desarrollo de ustedes me imagino que están interesados en la programación a lo mejor son contadores a lo mejor son simples usuarios no sé cuál sea su esquema igual ahorita lo podemos platicar entre todos pero yo estoy del lado del usuario yo soy un programador autodidacta entonces siempre he estado del lado del usuario de resolverle su problemática al usuario de ponerle las cosas lo más sencillo posible el área de usuarios en las que yo me desenvuelvo son usuarios muy básicos de que si le pones una configuración extra ya se perdieron ese es el área que yo tengo que cubrir y así es como resolví la facturación electrónica para esos usuarios ahorita más adelante vamos a ver la elaboración de una factura van a ver que es muy sencillo y muchos programadores muchos colegas me han preguntado bueno y por qué no la hiciste en web y en MySQL y en Postgres y en PHP por eso porque los usuarios a los que yo me enfocaba son usuarios comunes y corrientes de conocimientos muy muy básicos en ese sentido la información que proporciona el SAP no sé si ustedes tengan que ver o están relacionados con información la información que publica el SAP es muy escueta por decirlo suavemente es muy escueta y cambiando continuamente falta de información me da un poco de risa una parte del anexo 20 el anexo 20 es digamos la guía técnica para implementar la facturación electrónica por parte del SAP hay una parte en la que de preguntas y respuestas en la que alguien preguntaba si el SAP recomendaba alguna tecnología algún lenguaje algo en el que desarrollar la facturación electrónica la respuesta del SAP fue que ellos no podían recomendar este nada porque eran neutrales ¿sí? la palabra neutral en sí ya tiene sus 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 altibajos creo yo que nadie puede ser neutral ¿no? simplemente el SAP cuando uno entra y no puedes mandar tu reporte este de folios usados que no sea en Windows que no sea en Internet Explorer ahí ya uno no es neutral ¿no? afortunadamente la validación de las facturas ya la podemos hacer desde otros sistemas operativos y navegadores y tecnologías pero hay muchas partes que uno que uno tiene que ver forzosamente en Windows y no con el navegador que uno quiera exclusivamente con el Internet Explorer eso no es neutralidad no sé si estén de acuerdo conmigo entonces ¿perdón? no, no te el sistema del ITSE del IMSS es verdaderamente satánico así es bueno entonces veo que si tienen experiencias no agradables con las aplicaciones este del gobierno ¿verdad? bueno entonces el año pasado cuando la facturación electrónica tendía a ser obligatoria para todos ese era el primer el primer anuncio que dio el SAT la facturación electrónica iba a ser obligatoria para todo mundo no importando su su situación su esquema sus ingresos iba a ser obligatoria para todo mundo y para no variar conforme se fueron acercando los tiempos límite al ver que los usuarios no respondían con con la celeridad que ellos quisieran fueron haciendo cambios cambios en en el esquema actualmente para facturar hay un una serie de opciones iba a decir este el revoltijo pero muy suavemente hay una serie de opciones diferentes pero que confunden al usuario de nuevo el usuario al que yo atiendo es un usuario muy muy básico yo no soy experto contable pero los golpes que me he dado con el SAT me han dado una cierta idea de para donde va entonces cuando empezó cuando empezó cuando empecé a desarrollar la facturación electrónica el maravilloso internet me ayudó a buscar las herramientas y una de las primeras personas que encontré no voy a decir su nombre me decía que él ya tenía la solución pero que no podía compartirla conmigo que porque se había llevado muchos años con otras personas investigando este la problemática de la facturación y dije bueno en verdad es tan compleja como dice que ya lleva años investigándola porque como saben la facturación electrónica lleva 4 o 5 años si mal no recuerdo en el país o sea no es nueva no es algo nuevo entonces desde ahí resolviendo mi necesidad y la de algunos de mis clientes y de algunas de las asociaciones que apoyo me surgió la necesidad y ver cómo resolver este problema pensando en que realmente era algo tan complejo Fernando Fernando me dice que se tardó una semana yo me tardé un poquito más 15 días en resolver el esquema técnico desarrollar la aplicación para que puedas capturar a tus clientes tus inventarios ese ya es otro tema pero el esquema técnico de cómo cumplir los requisitos técnicos y legales del SAT los resuelves dependiendo de tu habilidad en un par de días o semanas no es nada complejo qué más la facturación electrónica actualmente tiene dos esquemas principales la versión 1 perdón la versión 2 y la versión 3 que le llaman la versión 2 se llama CFD comprobante fiscal digital ese esquema nada más lo pueden usar las personas que hayan elaborado al menos una factura electrónica antes del 31 de diciembre ese esquema era el que estaba iba a quedar fijo iba a quedar fijo todos lo íbamos a usar y casi a fin de año el SAT se sacó de la manga un nuevo esquema que no creo de la manga porque eso no lo implementas en un par de meses que se llama el CFDI que es el comprobante fiscal digital por internet en este esquema la facturación es fiscalizada automáticamente porque tú generas una factura se la mandas a un PAC el PAC es el proveedor autorizado de certificación y él checa que esté bien le pone un sello y así como te la regresa válida se la manda a Hacienda en el esquema CFDI versión 3 la fiscalización es automática y completa en palabras llanas diría Fernando ya se fregaron o sea ya no escogieron afortunadamente mucha gente entró en el esquema 2 nosotros estemos en el esquema 2 que es muy muy simple es un esquema de facturación por tus propios medios en la que tú pides folios en vez de mandar a imprimir facturas tú las generas desde una aplicación que tengas o desde un tercero y tú te encargas de todo el único requisito es el mes siguiente mandar un reporte mensual que les repito nada más lo puedes mandar hasta ahorita desde Windows y desde Internet Explorer ese es el único requisito y ahí en fuera facturar ahorita se les vamos a dar una muestra es la cosa más sencilla del mundo bueno ahorita voy a hacer un repasón rápido del proceso pero el esquema de factura electrónica realmente es una babosada si han puesto un servidor de Apache Web con SSL ya saben cómo manejar la facturación electrónica ¿por qué? porque es un manejo de llaves con Open SSL bueno lo primero de este Monserga los fundamentos legales de estos el artículo 29 del código fiscal de la federación y el descriptivo de cómo hacerlo está en el famoso anexo 20 que ha tenido otra adenda hubo una modificación porque ahorita les doy la liga esta presentación la tengo para que la bajen ahorita no se gasten mejor intenten entender esto entonces estos dos artículos son los que fundamentan el por qué la facturación electrónica y cómo está implementado después ¿para qué es esto? lo que ponemos aquí no es sólo el sellado de la factura en sí este lo que tiene Hacienda es todo un mecanismo de fiscalización en el que tú emites y a través de la firma electrónica no puedes negar que tú hiciste el documento de hecho para fines legales la firma electrónica tiene la misma validez o más que una firma autógrafa ya lo estoy dudando ya lo estoy dudando bueno pero eso es por el idiota que te tocó ahorita cuentas la anécdota porque está interesante en teoría este lo que tú firmas con esta firma por ejemplo la sesión de tu casa de tu mujer o de tu computadora que es lo más importante es válido y legal entonces tengan mucho cuidado con el manejo de sus llaves ahora sí como decían que el caballo la mujer y la computadora no se prestan tampoco a la firma electrónica ahora pues esto se supone que empieza a partir del 1 de enero como lo mencionó Mauricio este el servicio está basado en la fiel que ahorita les explico qué es ahora la fiel no es más que un sistema de llave pública en el cual qué es lo que pasa por ejemplo tú cuando vas a hacer un servidor seguro de Apache vas con Virisign vas con Taute o con alguna entidad certificadora y lo que hace es firma tú avala tu firma de que eres tú en este caso lo que hizo Hacienda es copiar el mismo esquema pero en lugar de tener a Taute o tener a Virisign es el SAT entonces el SAT se vuelve la entidad certificadora y lo que hace es tomar tu llave y firmar de que te conoce y que tú eres tú de hecho cuando vas a sacar la fiel parece que te van a meter al tambo porque lo que hacen es te sacan foto pones todos los dedos de tu mano en un escáner de biométricos y dices qué pedo de aquí al reclusorio sur por evasor o cómo está el asunto entonces con eso certifican que eres tú y que la firma que te están dando avala que eres tú y nada más tú pero bueno entonces lo que hace Hacienda la entidad certificadora la CEA es el SAT bueno ojo aquí vienen cosas que hay que considerar aquí dice que tú eres tú y sólo tú eres el responsable de tus passwords si el centro de cómputo de Hacienda se cae se quema la fregada y te exigen que des tus certificados de firma pues se los tienes que dar porque tú eres el responsable de las firmas lo que les decía la FIEL tiene validez jurídica entonces todo lo que firmes con tu firma electrónica avanzada tiene la misma validez que una firma autógrafa entonces tengan mucho cuidado aquí lo importante este si hay un servidor de facturación electrónica que te dice oye pues pásame tu FIEL y tu password y yo te hago todo el trámite de factura electrónica no sean pendejos no lo hagan le están dando un cheque al portador a esa empresa ojo debe de tener esa empresa un mecanismo en que tú en una página web o algo hagas el proceso certifique de manera temporal y autentifiques eso porque si no le estás dando un cheque al portador que ellos podrían emitir una factura diciendo ah pues tu empresa es mía y legalmente es válido entonces por eso bajo ningún motivo den sus llaves nunca y si ya hicieron soberana pendejada este ahora lo que digo ahí este revoca tu certificado y ve al SAT a sacar uno nuevo bueno que ahí entonces tengan mucho cuidado soberana estupidez pues si ahora de lo que mencionaba Mauricio aquí tenemos dos sabores de factura electrónica que es la que conocemos como medios propios este y la que usa un intermediario o proveedor certificado un certificador que es lo que llamamos versión 3 y versión 2 la versión 1 no se donde quedo nunca creo que era la de pruebas pero versión 1 nunca he sabido donde yo tampoco entonces lo que mencionan en la versión 3 en la versión 2 que es medios propios que es la que utilizamos comúnmente aunque ya estamos viendo como manejas la versión 3 así es este en la versión 2 pues yo hago mi firmo con mi fiel y te doy la factura y ya es válida en medio en CFDI lo que haces es que tú creas tu factura igual como si fuera medios propios pero se la mando por ejemplo a Mauricio él le pone un sello me la regresa y yo ya se lo doy al cliente para validarla pero en ese paso él como certificador en ese momento que le llega el request y firma le manda a Hacienda oye este güey ya vendió 20 mil pesos vuelvo a hacer otra factura ah pues este güey ya facturó 12 pesos entonces ahí Hacienda ya te tiene pero bien agarrados los huevos no estás perdón por la expresión pero así decía mi abuela pero pero así ni modo ahí si estás fuck it ya y no tienes de otra ahora el proceso para obtener tus sellos y todo eso si quieren leanlo con cuidado porque es un choro todo está hecho como dice Mauricio para que funcione con este internet explorer yo soy usuario de Mac uso Linux entonces lo que hicimos fue usar Wine con Wine jala muy bien explorer no tienen que instalar la estupidez esta de Windows y bueno yo en mi caso usé Paralels que es un emolador de Windows y si lo tuve que correr para poder correr el Solcedi que es una aplicación hecha en Visual Basic yo lo pude correr el Solcedi con Wine en el Wine sin problemas ah ok si o sea el Solcedi es una aplicación hecha en Visual Basic creo o algo así está hecha para Windows pero entonces con Wine puedes hacer que el ejecutable de Windows corra pero si son usuarios de Windows pues lo pueden correr nativamente si es que no se cae Windows antes entonces bueno aquí están los pasos bajas la aplicación de Solcedi pides tu request bla 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 etc esto pero aquí viene la parte interesante como manejas los certificados afortunadamente tenemos un aliado en estas dos cosas todo el estándar de factura electrónica es un descriptor en XML y usan transformaciones de XML que se utiliza un programa que se llama XSLT PROC y OpenSSLS con el que manejamos los certificados las firmas y podemos hacer cosas bien interesantes ahí ahorita les enseño bueno todas las llaves se manejan bajo una norma que se llama ACN1 que es un bitmap entendible para las máquinas que usa códigos de ver y der sin embargo OpenSSL utiliza una cosa que se llama PEM que se utiliza por ejemplo para el firmado o para la transformación de ATACH en correo electrónico no sé si se han fijado que llega un ATACH y viene transformado en base 64 en un chorro de caracteres pero no es un binario es una transformación de un binario a un código que puedas transportar por correo eso es PEM entonces bueno aquí tenemos un ejemplo aquí desde el FTP del SAT tú puedes bajar certificados de prueba antes de que tú lo hagas porque uno puede cometer muchas estupideces antes con su propia información entonces hay chance de hacerlo con sellos de prueba entonces yo sé en este ejemplo agarré el octavo sello y empecé a jugar con él entonces ¿qué es lo que hacemos? con OpenSCL lo que hacemos es exportar la llave a un formato que podamos manejar que en este caso es PEM pero cuando yo agarro mi FIEL o bueno el certificado de sello no firmas las facturas con tu FIEL sino sacas lo que se llama un CSD o un certificado de sello digital ojo con lo que firmas tu factura es con una firma delegada tú pides con tu FIEL la firma y te dan un certificado de sello digital que es con el que sellas y firmas las facturas de hecho encontré un bug en el SAT que si tú agarras con tu FIEL y firmas una factura para los validadores del SAT es válido sin embargo no es así deben de tener cuidado en eso bueno cuando lo pongo así en formato PEM y ven esto esto lo ven como groserías pero en este momento el certificado está expuesto no hay firma con este certificado puedes agarrar sellar tu factura y no hay nada intermedio ahí o sea este ya se vuelve un cheque al portador hay que tener mucho cuidado con esto entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? protegerlo entonces en este caso lo que hice este certificado expuesto le aplico un algoritmo de triple D y genero una firma delegada ¿qué quiere decir? que no pongo el mismo password que tengo en la FIEL yo puedo poner si en mi FIEL tengo este el POP es pelón en mi certificado sello digital puedo decir el POP es una persona con capacidades capilares diferentes en este caso ¿no? entonces haces una firma delegada que es como cuando tu contador le das firma para la chequera lo que haces con esto es generas una firma delegada y no expones tu FIEL ahora como tenemos que trabajar el certificado en el CCD lo que hacemos es sacarlo con estos algoritmos y sacar este mamotreto que se tiene que embeber en el XML de la factura electrónica ahorita les digo donde bajar esto para que es como un how to y tengo varios artículos de paso a paso no no entren en pánico ya entraron en pánico entonces lo que haces es si ya entonces tienes ya tu firma delegada y protegida con un algoritmo de triple D y con esto aquí lo que haces es exportar tu certificado para poderlo embeber en tu factura un comentario Fernando en la 2 es opcional incrustar el certificado en la 3 ya es es obligatorio bueno aquí lo de la cadena original es el como lo tratas dependiendo de los sabores en medios propios antes era con MD5 a partir del primero de enero ya es con este SHA-1 que son algoritmos de DJs como un pequeño check zoom de un archivo o de una cadena pero en este caso la cadena original lo que hace es que toma los componentes del XML de la factura electrónica y crea un string que es el que vas a firmar que grito entonces en el esquema 3 utilizas en el FTP del SAT está el archivo de transformación para versión 2 y para versión 3 entonces dependiendo la modalidad es el algoritmo de transformación que debes de aplicar ahora vamos aquí ahora esto es la factura electrónica per se que es un archivo XML es un descriptor XML billy vulgar entonces que es lo que tienes ahí te ponen ah este es un XML quien soy ahí llevas tu número serie tu folio la fecha que se emitió y si se fijan ahí no tengo sello porque no he firmado la factura pero tengo embebido mi número certificado y mi certificado que en el paso anterior puse está aquí ahorita les explico la factura el comprobante pues tiene la información general del comprobante tiene la información del contribuyente en este caso es Juan Camaney me lo inventé y pasó la firma luego les platico de eso y quien es el receptor en este caso soy yo Fernando El Pop aquí estoy entonces aquí la factura dice que factura es de que monto es quien lo emite quien lo recibe y que artículos ampara y además que impuestos estás declarando entonces ya en un archivo de manera electrónica pues ya tienes un paso para todo esto sin embargo hay una cosa bien interesante en esto que al rato les enseño con un me pasó con una empresa que se llama Disney hablando de derecho de autor que hay un manejo que se llaman las adendas las adendas son una cosa no regulada bajo el esquema o que impactan en la firma de la factura electrónica pero que permiten hacer cosas muy interesantes por ejemplo meter información adicional para tu uso en la factura electrónica o para esquemas de comercio electrónico o EDI que eso está muy padre ahora que es lo que pasa con las transformaciones de la cadena original si se fijan la factura en la parte de comprobante tiene que versión estás usando y tu serie de factura que estás utilizando entonces dependiendo de la versión que tienes declarada en la factura es la regla de transformación que vas a aplicar ya sea dos o tres de tu factura y esto te saca este mamotreto este mamotreto es la cadena original esa cadena original es la que vas a pasarle un algoritmo de digest o que es SHA-1 en este caso en mi ejemplo estaba como MD5 y te sacaba esta cadena por ejemplo ustedes han bajado un ISO o un torrent este material libre y trae un archivito que dice MD5 entonces ustedes checan y cuando pasan el algoritmo y coincide ven que su copia está bien lo mismo pasa con la cadena original crea esto y a partir de esto es donde obtenemos el firmado ahora que es lo que pasa en lugar de firmar con mi llave criptográfica toda la cadena lo que firmo es este pequeño string aquí viene el proceso de sellado aquí lo que hice fue un un hack rápido con bash que usando Zed e invocando todos estos comandos hago el firmado de la factura en un solo paso en lugar de agarrar paso por paso en esta línea de comando hago todo en uno agarro mi XML facturo sello y que es lo que pasa si ustedes ven ya que hago todo este mamotriz de arriba aparece la parte de sello que estaba vacía esta cadena lo que hice es el el SHA-1 que salió de la cadena original con mi llave criptográfica aparece el sello este es el que le da validez al documento ahora la validación de la factura este lo puedes hacer a través de una aplicación del SAT que te permite validar si está bien tu sello no y lo que hace es agarra tu certificado y te dice que el sello comprobante es válido sin embargo hay consideraciones que hay que tomar según la ley tú eres el responsable de que la factura sea válida pero yo con un certificado de prueba te puedo dar una factura valida y pasa por el validador del SAT sin embargo si a ti te ahorita ni es válido pues puedes recibir este hasta 6 años de tambo y una multa millonaria o sea así está la ley ¿por qué? porque tú eres el responsable hay que tomar en cuenta esto por ley el que recibe la factura electrónica es el responsable de validar que es auténtica de ahí viene otro proyecto que les vamos a platicar este el certificado es opcional en el HVXLM pero aquí podemos hacer cosas bonitas aquí yo empecé a hacer juegos con el SAT resulta que encontré que las estructuras de control del SAT y el FTP del SAT tienen maneras regulares de obtener la información entonces ahorita ya lo que hice es que bajé todos los certificados de sello digital de todos los contribuyentes y los tengo en una base de datos en Postgres ahorita les platico de ese proyecto si de hecho ya es un cruce con el CURP y tengo información hasta de las personas pero es información pública así que ¿qué es lo que pasó aquí? empezamos a ver algo aquí resulta que tenemos el número certificado lo que está marcado en rojo pero en el FTP del SAT me encontré cuando yo estaba viendo en el SICOFI o el validador de facturas o no me acuerdo qué proceso era cuando pedía mis sellos me mandaba esta liga al FTP del SAT con mi certificado y dije ¡ah chinga! pues tiene una coherencia regular entonces ¿qué es lo que hice? fue hacer un pequeño XLC que saca el sello y lo que hago este saco ese sello de la factura lo decrypto bajo el sello del SAT y con OpenSSL y la firma veo si el certificado es válido o no entonces yo lo que hago es que bajo el certificado del cliente que viene la factura lo bajo del el FTP del SAT lo desdoblo y verifico que la factura sea válida entonces aquí también esto lo de abajo es informativo yo de un certificado puedo sacar la información del emisor entonces aquí tengo el que firma las autoridades certificadoras del SAT y aquí me dice que la empresa que me dio la factura se llama Neocenter que el apoderado es Alejandro que está ahí su CURP que del sistema del RENAPO puedo sacar la información del cliente bueno de la víctima y ver la validez y tiempos del certificado que si te dan una factura electrónica de hace 10 años y el certificado era válido en ese término de tiempo la factura está bien pero a ti te pueden dar una factura con un certificado ya caducado entonces tú tienes que validar eso o vas contra la ley o sea si te hace una auditoría recibes una factura con un certificado que ha caducado te pueden acusar de fraude fiscal y te pueden tocar hasta 6 años de tambo así está la ley referencias de esto el artículo 29 el fact sobre facturación electrónica que platicaba también este Mauricio el uso de XLED la implementación de factura electrónica libre que está en Universo Libre que tiene Mauricio que ahorita les platican en su proyecto y cómo manejar transformaciones en XML toda la presentación está en esta liga en cofradía ahora esta misma presentación la pueden bajar de aquí y ahorita les enseño en cofradía algunos artículos relacionados mostrándoles código el resto lo pueden omitir esta es la referencia la pueden bajar sin ningún problema pero ahora bueno ya les sacaron fotos ¿lo copiaron? ok entonces va la parte divertida ya hice todo un de cómo hacer este proceso hice ahorita llevo como 5 o 6 artículos sobre esto que es la parte de generación y sellado la parte de validación y verificación que ahí me ayudó Mauricio a darme tips porque yo no tenía muy claro cómo validar lamentada factura electrónica de hecho Mauricio lleva un esfuerzo muy padre que lleva una lista que se llama factura libre donde se ha hecho un conjunto de gente que hemos hecho como un grupo de terapia de ayuda en cuanto a la facturación electrónica pues sí es grupo de terapia de ayuda mira nosotros nos enfocamos primero a medios propios ahorita estamos viendo la parte de cómo dialogar con nuestras soluciones con los certificadores de hecho nosotros pensamos podríamos nosotros hacer una entidad certificadora libre la respuesta sería que sí pero los todos los requerimientos que pide el SAT para ser una entidad certificadora es que tienes que ser un slimo compañía o sea necesitas tener un fondo financiero brutal y que si hay una bronca pagues unas multas y penalizaciones obscenas entonces por el momento lo que vamos a hacer es negociar con entidades ya autorizadas y después vemos si nos vamos por la libre de hecho el timbrado es una babosada ahí en confradía ya explicó cómo hacerlo ahorita te enseño entonces aquí en este how to pues ya te explico a ver dónde está el mouse donde me quedé aquí está entonces aquí te pongo cómo obtener tu certificado hay un cuate hizo un video de cómo sacar tu sello y tu fiel aquí están los archivos de prueba cómo los extraje cómo hice todo aquí está paso por paso cómo encriptar cómo hacer cómo guardar ejemplos de factura etcétera sellado los cambios de de la llave aquí algunos updates de las castrosidades del SAT que ahora te piden que el archivo exprofesamente sea declarado como UTF-8 pero ya regresaron del validador pero entonces yo voy a seguir firmando con el boom ahorita les explico eso bueno aquí está la parte de verificación de facturas qué es lo que tienen que hacer cuando les llegue una factura qué diablos tienen que hacer aquí viene explicado también lo que encontré de hack del SAT aquí esto fue lo que me dio la pista al entrar al CertiSAT esto fue lo que me dio la pista de cómo hackear los certificados entonces el mismo sistema de hecho cuando tú mandas tu reporte mensual los idiotas del SAT todavía siguen mandando el plan el password entonces hay que tener cuidado pero bueno entonces aquí vienen varios hacks que hice para agarrar el SAT otra parte importante yo lo hice aunque ya lo tiene muy resuelto Mauricio en la parte de factura libre mucha gente todavía los contadores de hoy en día si no ven un papel impreso no entienden para Hacienda lo único válido es el XML ya sellado la factura en papel no tiene validez legal sin embargo nuestros contadores que todavía son de los que usan Excel y usan la calculadora para verificar Excel te piden la factura impresa neta yo lo he visto verdad de Dios o sea que verdad de losito mismo yo he visto contadores que usan Excel y usan la sumadora al lado o sea verdad de losito mismo pero bueno entonces lo que hice fue un script que agarra el XML aquí está el código de fuente de mi programa esto lo que agarra es un XML por ejemplo este XML ejemplo y te genera ya el PDF de la factura electrónica esto es un legacy para que nuestros contadores puedan entender bueno hay otras excepciones que conozco contadores que mis respetos pero a la mayoría de los que todavía tienen como que apenas están agarrando la computadora y quieren papeles con esto lo resuelves agarra el XML y te genera la factura en PDF para que la imprimas o la transporte yo lo que hago a mis clientes hago mi factura le mando el XML y el PDF y yo ya cumplí con ellos tiene una pregunta pero eso es otro esquema ese es otro esquema sin embargo ahorita te enseño el programa para hacer el código de barras bidimensional le hice un hack and perl ah si pero ese es otro esquema que es para pequeño contribuyente si mal no recuerdo si no bueno hay varias vertientes a lo mejor no se estemos hablando de lo mismo el código de barras bidimensional se usa en dos esquemas por medios propios pero no es facturación electrónica es un esquema que sacó el SAT se los sacó de nuevo de la manga ¿por qué? porque los contribuyentes no podían bueno el CFDI es otro esquema es la versión 3 esa es la versión 3 y su representación impresa te obliga a tener el código de barras bidimensional ese es el requerimiento pero el documento válido es el XML o sea ahí no hay vuelta de hoja y también los del código de barras te lo venden como si fuera la panacea de hecho aquí tengo un código en Perl que genera ese código bidimensional y de hecho hice un ejemplo este es el código para hacer código bidimensional y aquí está un timbre fiscal del SAT con cualquier smartphone pueden leer esto y el código para hacerlo está aquí libre en cofradía es este ustedes lo pueden utilizar entonces inclusive si quieres hacer tus perdiste tu timbre o lo que sea pero sabes cómo está constituida la cadena que te dio el SAT puedes recrear el timbre fiscal de hecho cuando tú haces un pdf de versión 3 a ti te llega con un ¿cómo se llama la firma? el timbre el timbre fiscal el timbre fiscal es una cadena este como si fuera una mac address por así decirlo entonces con este programa puedes crear el timbre fiscal que te dio ya el CFDI para ponerlo en tu pdf bueno aquí está es cosa que le echen ojo a este artículo que es código de barras de quick response aquí tengo lo que les platicaba que los validadores del SAT empezaron a invalidar todas las facturas porque decían que el archivo debería tener una marca diciendo que es UTF-8 que se le llama un bit order mark que le estás marcando un archivo que viene en un encoding entonces como todo el mundo empezó a gritar pues yo lo que hice fue una versión de un firmador un pequeño bachecito que agarraba todas tus facturas y ya el validador del SAT cumplía aparentemente el SAT se dio cuenta que la cagaron y regresaron del validador anterior pero de todos modos yo voy a seguir firmando marcando mis facturas con esta cosa para que si el SAT vuelve a salir con otra castrosidad pues no tengas problema y aquí pues aquí empezamos a ver una cosa muy chistosa el SAT tiende a fallar entonces resulta que para facturar una hacer una factura electrónica tienes que estar en línea entonces que fue lo que hice modificar los includes del SAT para que yo pueda ser sellados offline porque si lo hacen como dice el SAT no tienes internet que eso no pasa en México no, no pasa o sea estamos en la terracería de la supercarretera de la información entonces eso es una bronca entonces que es lo que hice pues modificar los templates del SAT para que corran en copias locales o sea lo que hice fue esto bajé todas las dependencias e hice esto ya hice que fuera en una copia local entonces yo ya podía facturar fuera de línea y es completamente válido lo que hago de vez en cuando reviso si hay diferencias en los includes porque no me vayan a salir con una nueva jalada así es y bueno yo los invito ahí busquen en cofradía busquen SAT en el buscador y les aparece toda mi referencia y hotos pero esta es la parte digamos para el que le gusta picar piedra a mi me gusta picar piedra ah se me olvidó de enseñarles algo bueno ahorita que lo encuentro si no ahorita que lo que quiero es que Mauricio les enseñe la parte amable eso es para el que le gusta el más nerd que le gusta picar piedra es esto pero ahorita viene la parte para el usuario mortal pues también la red ¿no? va a suel nada más déjame hacer los cosas que le gusta Gracias. ¿Quieres me dice si me voy pasando algo? Necesito la red. Bueno, ahorita para validar. Sí, a ver, déjame la nota. Sí, ahorita. Acá me llevo un segundo. Hablando de estar. Bueno, como ya lo dijo Fernando, bajamos de la inmortalidad a la tierra común para ver cómo sería para un usuario medio como yo, como muchos que tienen esta necesidad. En una conferencia que dieron autoridades del SAT, una periodista le preguntó qué costo tenía la facturación electrónica y el ponente, no recuerdo su nombre, dijo que prácticamente salía gratis. A mí me sorprendió, ¿no? Porque parece que no se necesita internet, ni computadora, ni alguien que lo programe, ni alguien que lo use, ¿no? Entonces, cualquier programa que requiera alguien que lo haga y alguien que lo use, pues genera costos, ¿no? Todo lo que les mencionó Fernando, de los sellos, cómo generarlos, cómo pasar el sello a PEM, todo eso lo hace factura libre de forma transparente para el usuario. Esta ya viene configurada. En esta versión, por medios propios, no necesitamos estar en línea. modifique los archivos, como nos lo enseñó Fernando, para que pueda facturar localmente. ¿imiento? ¡Gracias! Bien. En esta página nosotros hicimos también un wiki muy completo De cómo el usuario medio podía facturar, qué necesitaba, qué herramientas necesita La ventaja de hacerlo en Linux es que ya tenemos todo lo necesario Para sellar, para transformar el XML, sacar la cadena original, para sellar, para generar los XML Todo está listo en Linux, aunque también en Windows por supuesto Mencionamos todas las herramientas que necesitas Y todos los pasos que hay que seguir Ahí no tienen más que entrar y darle una vista Actualmente hay dos versiones de LibreOffice, la 3.3 y la 3.4 En donde cambiaron, uso un control grid que cambiaron muchos métodos Entonces me ha tocado adaptar el código Y como ven, como siempre pasa, ya no responde Pero ahorita lo arreglamos ¡Gracias! 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 que barbaridad no es pretexto pero esta maquina es una de pruebas ok vamos a usar el plan B como tengo dos versiones de LibreOffice tengo la 3.4 y la 3.3.1 se esta bloqueando ok 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 parece que ahí está aquí en esta parte el usuario captura su certificado y él es lo único que tiene que hacer capturar la ruta de su certificado su ser y su que y su contraseña y la guarda, ahorita estoy usando los certificados de prueba que mencionó Fernando pero que son válidos para pruebas aquí capturamos los folios con un cliente y podemos empezar a facturar yo aquí ya tengo varias de prueba pero no quiere no quiere y la probé en la mañana vamos a hacer el plan B entonces vamos a hacerlo desde cero vamos a entrar al correo libre bajar el de prueba usar la versión anterior porque esta versión la última está fallando y les voy a mostrar en cuánto tiempo desde cero podemos empezar a facturar aquí está entonces si somos un usuario común podemos venir aquí y bajar lo que necesitamos para facturar aquí está aquí está la versión 3.3 entonces ahí estamos partiendo desde cero desde cero vamos a usar la versión anterior de libre office que creo que esa sí está trabajando bien que es esta aquí no no quiero recuperar este versión 3.3 ok la 3.4 es la que no responde ¿qué necesitamos? necesitamos la el archivo de transformación cadena original XSLT este archivo ya lo explicó Fernando sirve para extraer la cadena original ¿sí? que es con la que obtivemos el sello nuestro certificado y nuestra llave esos se los da 100 es muy importante que no sea la fiel ¿sí? ha habido usuarios que firman con su fiel y han emitido 100 facturas que son inválidas porque las firmas con la firma con la fiel la fiel no es para hacer facturas electrónicas esta contraseña es la contraseña de este certificado que no deben de dársela a nadie esta es nuestra base de datos y las plantillas para sacar el PDF para para su impresión o su envío al cliente libre office test vamos a asegurarnos de usar el 3.3 si ahí está ok usa java para acceder a la base de datos esa es necesidad de libre office no de no de factura libre pues ya les estoy quedando mal con la base Ahí tenemos el catálogo de clientes Este es el control que les mencionaba Este control es nuevo A partir de la versión 3 Es un control grid muy bonito Pero que todavía está en desarrollo Y tiene algunas fallas en LibreOffice Por eso pusimos queda de pruebas en el sitio Ahí llevamos nuestro inventario Les repito, es para el usuario medio Aquí podemos ver las facturas que hemos emitido Y ver su representación impresa Ahí está Ahí está con su sello Esta es la factura A110 Que podemos ir al SAT Y validarla Aquí nada más esta porque Como es el certificado de pruebas Nos va a dar un error si marcan estas Pero lo importante es que te marque Que tu certificado es válido Ahí está El sello del comprobante Es válido Ok Bueno Eso es para el usuario De a pie Gracias Si quieren Si quieren Si quieren pregunta Bueno Si se escucha Buenas tardes Buenos días Tengo específicamente un cliente Que me está pidiendo que Aparezca una leyenda Que dice Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado Es requisito mostrar esa leyenda tanto en el pdf como en el xml En cuestión de El xml no lleva esa leyenda No Nada más lleva la parte de impuesto Donde dice el descriptivo de que impuesto es y cuanto está recibiendo Si te lo comento porque precisamente me habló hoy en la mañana Porque todos los proveedores le están rechazando las facturas Porque no tienen esa leyenda Pero cual el pdf El xml El xml Bueno El xml Está bien definido O sea No le puedes meter más Salvo en la adenda Esa es la solución que yo he hecho con algunos Meter en la adenda todos los campos que quieran Pero dentro del xml No hay un campo para esa leyenda que tú dices ¿Si? ¿Podrías colocar? Con una adenda Con una adenda Mándame un correo Y te mando un ejemplo de una adenda muy sencillo Este Le puedes poner todas las leyendas que quieras Gracias Una pregunta ¿Ustedes dan cursos o certificaciones o tutoriales Por llamarlo así A contadores o a empresarios que en su vida han agarrado como Excel o ese tipo O sea Empresarios y gente que en su vida Han estado vinculados a la tecnología Pero necesitan saber de ese tipo de facturación Pláticas y certificaciones no Bueno pues ¿Qué cosas tienen? Y si una empresa los quiere contratar ¿Cuál es el servicio? Sobre todo pensando en una pyme Que apenas está empezando ¿Le convendría estar con ustedes? ¿O mejor espera que crezca? Eso dependerá de su decisión Yo tengo De hecho el principal cliente que financió Esta investigación y este desarrollo Es una pyme Y él la está usando O sea Porque sea una hoja de cálculo Así No le vean No la desdeñen ¿No? Este Tiene Tiene su poder Y la está usando O sea Eso ya dependerá De la visión Y el De la persona que esté contratando Pero que es viable para una pyme Si por supuesto es viable ¿Y de los cursos para obtener más información? ¿Dónde lo puedo buscar? Aquí en la página de Universo Libre Está el contacto Perfecto Muchísimas gracias Con respecto al problema De cuando el SAT se cae De las facturas O sea ¿Cómo funciona el algoritmo Que tienen ahí? No tengo micrófono Pero bueno Intentaré hablar con Suba Mira De hecho lo tengo ya escrito Ahí en Cofradía En Cofrader Lo que hice fue Con Wget Sacar copia De todos los archivos Y dependencias Y en el Archivo de transformación De XML Modifique las rutas A que no fueran En HTTP Que es como lo usa Lo que fuera Un pato absoluto A mi disco duro Y así lo resolví No No, no, no Así no es Lo que ella Te preguntas Para que no dependa De internet ¿No? Perdón Perdón Es que no No te escucho ¿Tú te refieres Al reporte? No, no De la factura Cuando se está generando O sea El problema Es que el SAT Se cae seguido Este Y o sea A la hora de generar Este De que Requiero O sea Eso Y o sea La genera Así como que Offline Pero ya Para que entre De nuevo Así como que Al sistema A qué horas O así Ya nada más Se queda No Mira es que Es que El XSLT Tú lo puedes bajar Es el de la cadena Original Pero ese archivo Dentro Tiene unas referencias A documentos Que están En el servidor Del SAT Esas referencias Son las que se modifican Por referencias locales Una sola vez Entonces ya no dependes De estar en línea O de estar en internet Salvo estar siempre Al pendiente De que no tenga Cambios El SAT ¿Usted ya cree Que cada vez Que se genera Una factura Estamos enviando Al SAT No En la versión 3 En la versión 3 Si envías en línea Todo Ahí si te fregaste En medios propios Lo que hacemos Es que El archivo de transformación Que dice Mauricio Las dependencias Las resolvemos localmente Entonces puedes estar Facturando fuera de línea Que es lo que yo hago En mi caso De hecho En confraria Puse un artículo De cómo quitar Esa dependencia Bueno Lo único que Que si necesita Es el reporte mensual El reporte mensual Si requieres Enviarlo Pero nada más Es para versión 2 El reporte mensual En versión 3 Se elimina En versión 3 No es necesario El reporte mensual Si pero Hacer el reporte mensual Yo hice un script Que luego subo Que agarra Los XML De mi factura Y los pasa Y también hice Un proceso Que a partir De los XML Puedo reconstruir La base de datos De información De clientes Y todo el movimiento Ahora De algo que no les platiqué Traigo un proyecto Que he estado platicando Como aviso Que se llama Satomatic Que lo que hice Fue bajar Todos los certificados Hacer el digest Y ponerlos En una base de postgres En el área Online de cofradía En dump Se llama Dump Si ahí está Como El dump El dumps Automatic Mueve como 300 Mueves Pero lo pueden Bajar de ahí Pero no lo bajen Todo el día Sino bajan Los diferenciales Y van Actualizando Su propio Base de datos Pero ahí lo que dice Eso está actualizado Hasta el día De donde Eso te permite Validar tus facturas Bueno Eso está Al día de ayer De noche La última actualización De esto Pero eso lo que tiene Es que tú buscas Tu RFC Si estás en En modalidad De facturación electrónica Y ahí debes de estar Y eso la ventaja Es que si alguien Te da una factura Y no aparece en la base Al menos en las fechas Que está contemplada En la base Te están dando Un documento Bueno Hay varias cositas Que pueden bajar De hecho El que dice Este El factura electrónica PDF Es la presentación Que dimos Este La que se llama Este Esos son reportes Que le estoy haciendo Infinitum Porque tengo un pedo Con mi infiernitum Y El que se llama Folio CFD Punto TXT Y CCD Es la información Base del SAT El CFD PDF Tarje Z Es el programa En Perl Que convierte El XML A PDF Si lo quieren bajar Para fines didácticos Ahí está Fernando Acá Compañero Gracias Buenas tardes Buenas tardes Este Yo quisiera Llegué un poquito tarde Tal vez lo dijeron al principio Pero quisiera saber Si ustedes distribuyen Algún componente Que pudiéramos ocupar Para generar El XML Versión 3 No estoy hablando Del timbrado Sino El XML Evolucionó La última versión Es la 3 Ustedes están Publicando algún componente Que yo pudiera utilizar Para generar el XML Y después timbrarlo En alguna aplicación propia Estamos trabajando en ello De hecho estamos trabajando en eso Todavía no Pero en eso estamos Bueno tenemos poco tiempo Así que vamos a preguntas Que sean interesantes Bueno Mi pregunta es sobre Yo Me tuve que acercar aquí Porque Tengo facturas que hacer Y luego mi contador Pues como que no Con Con la información Que está en el sitio De cofradía Puedo O sea Tener todas las herramientas Que yo necesite Para decirle al contador Mira si hace así Ya nada más Este Tú Repite lo que yo te estoy enseñando O necesito algo más En cofradía está orientado Para el Para el programador Yo creo que Lo que más Le serviría A tu Contador En un momento dado Es el esquema De factura libre Que es más sencillo Porque es una hoja de cálculo Si pero es muy importante Que sepan Que las Toda la gente Que quiere entrar A la factura electrónica Ahorita No tiene de otra Más que la 3 No hay de otra Entonces Esa versión La estamos desarrollando Entonces La versión que hay ahorita Nada más sirve Para los que Emitieron al menos Una factura en 2010 Tengo usuarios Que su sistema Por XY No les sirve No les funciona O no les quieren hacer El pequeño cambio Que necesitan Y se pasan a usar Factura libre Pero porque ya Estaban facturando Si tú no facturas Más de 4 millones De pesos En tu año fiscal Por lo pronto Puedes usar el esquema De CBB Que es por medios propios En lo que terminamos La versión 3 El intermedio Una pregunta Nada más Me gustaría saber Cuál es la forma Correcta De proceder Con el SAT A lo que me refiero Es para hacer TEPAC Porque no sé Si haya que ir A un SAT En específico O qué Porque fui a uno Bueno No yo Mis socias Fueron a uno Y resultó ser De que no No sabía Ya ves Ya ves que aquí Es transparente Todo Pero bueno Entonces Tendrías que ir A la administración Central Tributaria No a las oficinas Pues ¿Dónde está En avenida Hidalgo Creo En frente De la Alameda Y te vas a tener Que mochar Acuérdate Que la legislación Mexicana Y nos dices Cómo Porque vamos a hacer PAC No Porque nosotros Lo que queremos hacer Es un FAF libre Que no le cobre a la gente Porque nuestro modelo De negocio Es muy sencillo Tú puedes generar Los PDFs De la factura Pero nosotros Estamos metiendo Publicidad En la factura Eso no es ilegal Bueno Es el modelo Es automático Es lo que esperamos hacer Y creo que ya Estamos cortos de tiempo Ya me están viendo Con cara de Ya Agüécale Bueno Pues gracias Y cualquier cosa Pues estamos En confradía En alcance libre Y costo por hora De la asesoría Gracias Pues bueno Pop, Mauricio A nombre de Campus Party Me gustaría entregarles Este par de Certificados Constancias Y muchísimas gracias Por habernos ayudado Sé que a mucha gente Les sirvió Esto Y sé que teníamos Mucha gente En línea Gracias Pues bueno Ahorita pueden ir Al escenario principal Viene el momento Movistar Y después de eso Tenemos Lo que Lo que es Software libre Para emprendedores Es una conferencia Bastante buena De una persona Que no solo Viene a hablar De emprendimiento Sino realmente Ya tiene como Cuatro proyectos Que Los cuales Están fundados Ya con bastante Dinero Ahorita Dos y medias Dos y medias Dos y medias